y luego me fijó mi hijo en un salvo y luego vine con mis papás viví en casa de mis papás y luego antes de esto que tenías y usted nosotros trabajamos para todas las personas que cumplan los requisitos y que tienen alguna necesidad y yo creo que la confianza de la gente es solamente con resultados no con discursos si no son palabras son hechos y